Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Agradecemos a Jacobo Monraz que nos apoya en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas, Abril Benítez y hoy vamos a estar más difundiendo el arte, esta difusión artística sobre nuestro invitado el día de hoy, Claudio Fernández, un fotógrafo de aquí de la ciudad de Guadalajara, muy joven. Después del primer corte musical va a estar aquí con nosotros, vamos a estar transmitiendo en Facebook para que se conecten, nos manden preguntas, comentarios y recuerden que también nos pueden encontrar en Twitter, en YouTube, en donde subimos nuestros podcasts y ahí en Facebook también subimos uno que otro meme para que echen ahí una carcajadita. Nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento y el día de hoy empezamos con la primera rifa de libros. Hoy estamos rifando un libro sobre el pintor italiano Caravaggio, este pintor del siglo XVII, quien es considerado uno de los exponentes de la pintura barroca. Pues en lo que llega nuestro invitado vamos a dar algunos datos históricos, unos datos curiosos sobre la fotografía, que es el tema central. Y, bueno, Abril nos va a platicar un poquito. Sí, bueno, el antecedente más próximo de la fotografía, pues era la pintura y el retrato hablado. Solo las clases altas podían darse el lujo de pagar ese tipo de cosas. Y bueno, la primera fotografía se realizó entre el año 1824 y 1826 por el francés Joseph Nibbs. Entonces, es interesante por el método tan ingenioso que ideó, desarrolló este personaje. Sí, de hecho, yo no sé cómo se le habrá ocurrido. Pero, bueno, anteriormente a la fotografía se le conocía como heliografía, porque el procedimiento consistía en colocar betún de judea, lo que ahora conocemos como asfalto, el material que se utiliza para hacer el pavimento, y este se ponía en láminas de acero en donde tuviera contacto con la luz del sol. Por eso, heliografía, que viene del griego helios, del griego helios, que significa sol, y de grafos que significa escritura o dibujo. Entonces, cuando la luz del sol le daba directamente a estas láminas, junto con el asfalto, cabe aclarar que todo esto estaba dentro de una caja oscura, dibujaba la imagen, pero se tenía que dejar durante muchísimas horas. ¿Ocho horas? De hecho, sí, exacto. De hecho, la primera fotografía, que no es la mejor fotografía de todas, evidentemente, que pues pueden buscarla ahí en internet, en Google, se dejó durante ocho horas, como dice Yasmin, para que se plasmara, y aún así, ni siquiera es tan clara. Y por supuesto, pues estaba en blanco y negro. Bueno, pues ahora pasaremos con unos datos curiosos sobre la fotografía, unas reflexiones sobre lo interesante que ha cambiado nuestras vidas la fotografía. Por ejemplo, imagínense ustedes, anterior a la existencia de la fotografía, nadie sabía cómo se veía de niños. O sea, anteriormente no podías tener una imagen de ti y de digna, de cómo eras de bebé, de niño, las únicas fuentes de información eran tus padres, tus familiares, pero no era como ahora que puedes verte exactamente cómo te veías de niño. Puras descripciones de los papás, ¿no? Que seguramente te describían como el niño más bonito de todos. Todos fuimos hermosos. ¿Cómo vas a saber si estás bonito o feo? Pero bueno, ahora se ha convertido en una herramienta que utilizamos a diario y antes se utilizaba con mucha cautela, ¿no? Porque era, si vas a tomar una fotografía, que sea la fotografía familiar de un evento importante, de la boda, de momentos muy significativos de tu vida. Así es. Te avanzó en tu memoria. Sí, ahí luego, anteriormente, nada más era la gente rica que tenía acceso a este tipo de fotografías. Ahora, afortunadamente, gracias al celular, ya todas las personas pueden tener acceso a este lujo. Es el desarrollo tecnológico, ¿no? Ha avanzado bastante y todos ya tenemos acceso inmediato a una foto. Sí, o sea, hace unos años, ¿quién iba a imaginar que en tu celular, bueno, para empezar, que iba a haber celulares y que todavía con cámara integrada, ¿no? Sí. Bueno. Es algo impresionante. Otro dato curioso. Hoy en día, en el mundo se toman más fotos en dos minutos que toda la humanidad tomó en el siglo XIX. Sí lo creo. Sí. Con las selfies, ¿no? ¿A qué punto llegamos que ya hasta le llamamos selfie? Sí. En vez de una foto tuya, ¿no? O sea. Sí, me ha tocado. Se va creando la voz término. Sí, me ha tocado en reuniones con amigos que una chica se la pasa tomándose fotos. Todo el día. Casi toda la reunión y así como, ok, wow. Es muy interesante porque todo el tiempo estamos sacando fotos de cualquier cosa, pero el enfoque de ahora es la foto artística. O sea, ¿cómo algo tan cotidiano como tomar una foto de tu comida y subirla a Instagram o cosas por el estilo? O sea, el cambio o la perspectiva artística dentro de la foto. Es muy interesante. Algo tan que vemos tan cotidianamente, sin embargo, la labor del fotógrafo es mucho más que tomarle una foto a un plato de comida. Con técnica, un significado, tratar de transmitir algo. Por eso como que hasta se llega a menospreciar el oficio del fotógrafo, ¿no? Ahora, ¿verdad? Ya todo el mundo es fotógrafo. La mayoría de la gente tiene acceso a una cámara que está en su propio celular, pues ya muchos se la dan de fotógrafos, o sea, ni siquiera ven necesario tomar algún curso o educarse, pues, en el tema, saber datos históricos, simplemente pues porque tienen el acceso a la mano, pues, y es fácil, pues, ¿no? Y se menosprecia la labor de fotógrafos. Bueno, eso dicen. En realidad no es fácil. Tienen su chiste, ¿no? Sí, eso es lo que nos va a platicar nuestro invitado de hoy, en qué consiste la fotografía, qué técnicas se necesita, es muy complicado realmente tomar una foto artística, introducirnos más a este otro mundo que ha quedado un poquito al lado por toda la facilidad y el fácil acceso que tenemos a tomar una fotografía. Así es. Pues, más adelante va a estar aquí con nosotros Claudia Fernández, para que estén al pendiente, para todos aquellos que estén interesados en adentrarse en este mundo artístico, de la fotografía, nos va a platicar un poco sobre su trayectoria, cuáles han sido los mayores obstáculos. Él también estuvo ahí viajando un poco por Europa. Entonces, me imagino debe tener ahí como diferentes perspectivas, ¿no? De la forma en cómo toma las fotografías, qué le inspira. Entonces, quédense pendientes. Recuerden que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas por Facebook. Estamos como Laberinto del Pensamiento. Vamos a estar transmitiendo en vivo también, para que se conecten y puedan aquí preguntarle al invitado lo que ustedes gusten. Pues, vamos a un corte musical y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces él iba a tocar a los bares, a antros y todo eso Y me decía, hey, tómame una foto, ¿no? Y tómame una foto Y me empezaron a ver los dueños y me decían Oye, ¿no quieres tomar fotos para el lugar? Y yo, ah, sí Y me decían, no, pues ¿qué tengo que hacer? No, nada más tómale fotos a la gente Tómale fotos a los DJs y ya Y te pago una feria y así Fíjate cómo nació una profesión simplemente de la convivencia con tu hermano Eso te iba a atrasar por el resto de tu vida Sí, y cuando entré a la prepa fue cuando me metí Había diplomado de fotografía Y dije, ah, mira, sería bien saber un poco más de esto Ya que estoy aquí sobre este tema Y la verdad es que sí Hubo un tiempo que lo quise dejar, ya no quise tomar fotos Porque una de mis peores experiencias, de hecho, de tomar fotografías Fue que fui a una boda Tomé las fotografías, me pagaron muy bien Y después unos amigos me invitaron a otra fiesta Y en esa fiesta también tomé fotografías Pero pues fue tanto la fiesta y todo Que traíamos que perdí mi cámara y perdí el trabajo de la boda Y era una boda pues bastante bonita La fiesta fue en Chapala Y entonces sí me sentí muy, muy mal con quienes me habían contratado Claro Un tropezón en tu profesión Sí, varios, ¿eh? Bueno, de lo que se trata cuando te realizas como un profesional Es saber lidiar con estos obstáculos sin continuar, ¿no? Claro Continuar y continuar a pesar de las adversidades A prueba y error Seguir con tu pasión Y así es como uno aprende, se desarrolla Crece, mejora, se supera Y pues qué padre, la verdad, que decidiste regresar a la fotografía Y que ya, han sido así que varios años Oye, cuéntame, ¿es muy difícil saber tomar una buena foto con técnicas? Se podría decir, ya hablamos de fotos artísticas, ¿no? O sea, que requiere un arte, un estudio ¿Es muy difícil aprender? Se debe de tener cierto conocimiento Sí, del encuadre, de la regla de tercios Del enfoque, del ISO Sí, sí se debe de tener cierto conocimiento Hay gente que me ha sorprendido Que agarran una cámara y toman buena foto Pero no saben por qué es una buena foto Entonces hay que conocer eso Que con el tiempo, con el tiempo vas hasta distinguiendo la luz Ves un rayito de luz que entra en la ventana Y dices, ay mira, eso lo puedo utilizar para una foto O ves una sombra y una luz Y eso ya, o sea, empiezas a pintar con la luz, literalmente Oye, de lo que me estás contando Yo veo que ya hasta tu percepción de la realidad ya es diferente, ¿no? Ya un rayito de luz no es un X rayito Significa un buen ángulo para tomar una fotografía ¿Cómo dijiste la...? El rayito de luz No, la percepción, ¿verdad? Ah, que tu percepción de la realidad ya cambia Ya la ves diferente Eso es muy importante Con un buen ángulo Sí, es ahí cuando La percepción cambia Ya realmente te conviertes en un verdadero artista, ¿no? Un fotógrafo Ya empiezas a percibir la realidad diferente La fotografía cambia tu percepción de la realidad Es como el pintor que conoce ya sus pinturas, sus pinceles Es lo mismo, el fotógrafo ya conoce la luz Entonces ya sabe Aquí va a salir bien No, aquí no Por eso hay muchas veces que yo le enseño una foto y le digo Mira, esta está muy buena Pero la gente te va a decir No, no me gusta X Pero si hablas con otra persona que sí sabe Te va a decir Ah, no, sí Uf, te luciste, ¿no? O sea, te encuadre O no, me gusta por tal cosa, ¿no? Ya con fundamento O creo que te fuiste muy abajo O el plano está caído, etcétera, etcétera Pueden valorar tu trabajo Sí No, sí, en ese punto sí, sí te comprendo Porque sí me ha pasado De la de Hegel Me esforcé Pues pregúntame cuántas gotas de esfuerzo tire Por poder explicar esto Oye, aquí por Facebook nos comenta un radioescucha Se llama Diego Eduardo López Gracias por participar Nos manda saludos a nosotros y al invitado Gracias Nos comenta que Me gustaría saber la opinión del fotógrafo Estudio diseño gráfico en la UDG Y tenemos la materia de fotografía como reglamentaria Sin embargo, nuestro maestro cuando comenzó el curso Nos mencionó que la fotografía no debía ser materia de una licenciatura Pues se podía aprender por medio de videos de YouTube Postura que obvio no comparto Pero me gustaría saber la opinión del fotógrafo al respecto Sobre que mucha gente no considera la fotografía como algo importante ¿Qué opinas de esto, Claudia? Puedes aprenderlo en YouTube, simplemente ¿En cuánto tiempo, no? Te puedes llegar a considerar que manejas la técnica Una vez un amigo me dijo No, estábamos en un café Me dijo, no, que la fotografía no es un arte Y le digo, ¿por qué no? Me dice, porque busca arte en Google Y sale cosa que el ser humano hace con las manos Pero, ¿qué no es lo mismo? O sea, yo tengo una herramienta En mis manos y con ella a través de mi mente Hago imágenes Y por lo tanto ya estoy creando cosas Sí, claro Como cualquier otro artista Y te voy a ser sincero a lo de la pregunta La fotografía no es tan difícil de aprender No es algo muy difícil Eso es bueno No ocupas años de licenciatura No ocupas años de práctica, sí Pero años de escuela, no Y ahorita como están muy de moda los cursos online Yo creo que se los recomiendo mejor Que estudien algo por internet Yo me acabo de aventar un curso, de hecho, de diseño gráfico De retoque de modas De fotografía de modas Y me lo hice en internet Y la verdad es que yo aprendí bastante Y no ocupé ir a la escuela Yo, pues sí, estoy peleado un poquito con las escuelas Pero eso no significa Pero eso no significa que no me guste No estudies, que no te disciplines Que continúes con tu estudio Me encanta leer y todo eso Aquí ya entra una cuestión de autonomía, ¿no? Lo importante que es ser autónomo en el aprendizaje Que no necesitas un profesor que ahí te esté jalando Claro Y todo, la autonomía Sí, es esta otra palabra, ¿no? Que estudia por su propia cuenta Ah, autodidacta Autodidacta, sí Lo importante de ser autodidacta Son las ganas de aprender Y uno así aprende más rápido Porque aprende lo que realmente importa Lo que le importa Lo que le interesa, ¿no? Que es el motor Que lo lleva a aprender por uno mismo Oye, ¿y tú te consideras cazador de momentos? ¿O planeas la imagen antes de tomarla? Esa pregunta está muy buena, de hecho Está muy buena esa pregunta Yo creo que todos los fotógrafos Tarde que temprano somos ambos Somos tanto cazadores Como creadores de momentos Depende la situación Depende la situación Por ejemplo, así en una boda y eso Ajá, es importante Es importante estar cazando Exacto Por ejemplo, cuando me fui a Europa De hecho en Madrid Salí con mi cámara Y pues todo era nuevo para mí Entonces era cazar Cazar momentos Cazar cosas Y corriendo para todos lados Muy emocionado Pero ya cuando estás aquí O en algo que ya conoces Que haces una sesión de foto Una y otra vez Entonces ya cada vez Tu mente se va mejorando Una mejor fotografía Y eso es importante Porque así logras resultados Cada vez mayores No te quedas siempre en los mismos Sino que trabaja tu mente Para eliminarte Una obra de arte mayor Entonces yo creo que Todos los fotógrafos son ambos Excepto los que van a cazar allá A África, ¿no? Eso sí A los leopardos O todos esos que corren Sí, pues imagínate un fotógrafo Que lo contraten en unos 15 años En una boda, pues Y que se pierda el momento del beso, ¿no? O sea, momentos así como Cuando le ponen un anillo Pues claves, ¿no? En la situación, en el contexto, ¿no? Te despiden y te queman En redes sociales seguramente, ¿no? Seguro Sí Entonces sí, como dices Tienes que estar cazando el momento, ¿no? Muy bien Oye, y también escribes poesía, ¿verdad? Ay, ya sé Tocaste ese tema Se hicieron por ahí Un pajarito Sí, escribí un poco He escrito y Y la verdad, pues que sí Me gusta mucho la poesía Tengo ahí unos poemas Que escribí De hecho, los todos escribí en Europa A partir de Perdón De como de la realidad O de una fotografía ¿Te ha llegado como la inspiración? No, la inspiración siempre llega de la realidad Nunca has como tratado de conjuntar Este La fotografía Con la poesía De que tomas una foto Y después escribes un poema De esa foto Nunca lo he hecho Y es buena idea Sería muy padre Para poder comprender más la fotografía Que la creación de poesía Es prácticamente Análogo a crear una imagen O crear una buena foto, ¿no? Porque en una cosa tan condensada Como lo es un cuadrito así Puedes Puedes transmitir muchísimas cosas Cambia el mecanismo No necesitas una cámara Sino tus propios ojos Y tu propia sensibilidad Para escribir un buen poema Sí Ese es correcto De hecho Para mí la poesía Y la fotografía Hasta cierto punto Para mí Son lo mismo Porque de dónde nace Nace del interior De mí De mi imaginación Entonces La poesía También es una fotografía Plasmada en letras Pero que la fotografía No la puedo explicar Entonces la escribo Son como diferentes ángulos De mirar a la realidad El chiste es sacar La emoción que tienes dentro De ahí comienza el arte Cuando empiezas a sacar Dices A ver, ¿cómo puedo sacar Todo esto que llevo dentro? No, pues con una foto no puedo Entonces lo voy a escribir ¿Y cómo lo voy a escribir? Pues en prosa ¿Por qué? Pues para que rime Son diferentes lenguajes Al final Sí, diferentes lenguajes Como en los lenguajes Pues hay idiomas En los que no puedes Transmitir una idea Como quieres O sea, tan precisa Como la quieres Concuerdo totalmente contigo O a través de la música O sea, hay tantas artes Y puedes expresarlo De diferentes maneras Un mismo sentimiento Así es Yo tengo una duda, Claudia ¿Cómo está el aspecto económico Para un fotógrafo? Si podrías Vivir de tu arte Ya te llevas O si lo tendrías que conjuntar Con alguna otra actividad O cómo ha sido tu experiencia En particular Respecto a la fotografía Y la economía Ok En particular Esto es de que cualquier fotógrafo Puede dar al clavo Cualquier fotógrafo Puede dar al clavo Con una buena foto Y ganar mucho dinero Pero Pero yo en particular Si tengo un empleo Que es mi base Ok Y después tengo esto Que es la fotografía Pero antes no Antes empecé Desde cero Con la fotografía Y es muy difícil La verdad Ganas muy poco Trabajas poco Pero esa es una parte importante No se trata de trabajar poco Si no Se trata de saber trabajar Bien Para cuando tengas trabajo De fotógrafo No te cueste tanto trabajo ¿Sí? Y también puedes buscar Ciertas técnicas De ganar Por ejemplo Ahorita está muy de moda El marketing digital De contenido Para empresas Entonces lo que puedes hacer Es tú como fotógrafo Abrir una página Abrir un perfil profesional Especializado en una sola cosa Porque es mejor que te especialices Así tienes más Menos Menos competencia Más bien Tienes menos competencia Si estás especializado Entonces como fotógrafo Puedes trabajar para ciertas empresas De ciertas cosas Y ya Va a ser un buen negocio De marketing Eso es lo que deja Porque eventos y bodas Y todo eso La verdad ya no Yo creo que eso Ya no deja muy bien Sí pues porque Cada quien ya trae su celular Ya fue Ya la tía es la fotógrafa ¿No? Oficial Sí oye O la misma novia Los selfies La misma novia La selfie y un negocio oficial Aquí es mi boda Aquí es mi boda Con mi futuro esposo Híjole yo creo que Hashtag I love you Que esta La tecnología del celular Y la fotografía Si fue un gran golpe negativo Para los fotógrafos En el aspecto económico Les afectó Sí ¿Verdad? Pero pues hay que adaptarse Es lo claro Adaptarse Dicen ¿No? Que mayor es el que se adapta A las circunstancias Para sobrevivir Para sobresalir Entonces pues ahí está O sea con un celular No pueden hacer el marketing Eso que yo les digo Nunca con un celular No lo puede hacer Entonces yo me enfoco en eso Para que Yo ojalá Por ejemplo Yo trabajo en restaurantes Yo le hago marketing A los restaurantes Les tomo fotos De los platillos La subo Aparte tengo una maestría En redacción digital Entonces escribo el contenido Para que atraer más clientes Y de una manera Es mercadotecnia Pero una mercadotecnia Diferente Una mercadotecnia Que no quieres vender A fuerza Si no Les ayudas A comprar a ellos A ver Yo te ofrezco Esto, esto y esto ¿Lo quieres? No pues sí Porque sí Me ayudas Bastante Adelante Oye pues que bueno Que lo mencionas Para todos los que nos escuchan Si alguna vez por ahí Se les ofrece Fotografías para su restaurante Marketing Para su empresa Bien Nos pueden contactar Y nosotros Los dirigimos con Claudio Sí, igual estás ahí En Facebook ¿No? Y tienes su página Este En Facebook Claudio Fernández Yo sé que eres Es común pues Pero Tengo una foto En En los Alpes suizos Ah bueno Eso no tanto Eso no tanto Que en la esquina Y Tengo una página También En internet Que es www.claudiofernandes Fotógrafo Así tal cual Punto com Y Y ya Estoy en eso Estoy en remodelación Con mis Con mis Estas redes sociales La verdad No me he dado mucho el tiempo Me dan mucha pereza Las redes sociales Pero es la forma Más efectiva ahorita De difusión Sí, la verdad Sí Hay que adaptarse Como te dice Exacto Aprender a vivir Con las adversidades Hay que estar consciente De que Siempre todo va a estar En constante cambio Entonces No queda más que adaptarse A esos cambios Por aquí Nos están saludando Julieta Santiago Dice saludos A mi hermano Dice mi mamá Que tienes un gran talento Qué lindo Emilio Juárez Creo que es el Emilio Que le mandaste saludos También te mando saluditos Danae Santana García Iván Novoa Gracias por estarnos Escuchando Aquí están a través De la transmisión En vivo En Facebook Recuerden que nos pueden Encontrar como Laberinto del pensamiento Aquí estamos Oye Claudio ¿Qué es lo que más Te inspira Para tomar fotografías? Lo que más me inspira Es cumplir mis sueños Eso es lo que más me inspira Que hacer mis sueños Realidad Y pues Como ya lo he hecho Ya lo he hecho Este Cuando me dijiste ¿Cuál foto fue tu favorita? Sí ¿Cuál foto fue tu favorita? Fue la Que tienes tú En tu computadora Es que me encanta Yo también me enamoré De esa foto Sí Ahorita lo voy a compartir En Facebook Para que la chequen Esa y otras fotografías Que ha tomado Que la verdad Me encantan Yo la tengo de protector De pantalla En mi laptop Porque en serio Está genial Inspira Pero cuéntanos Sí ¿Cuál fue la historia De esa foto? Bueno pues esa foto Yo tenía ya años Queriendo ir a París A Francia Para mí es de mis países Favoritos Y quería ir a conocerlo Persona Porque lo conocía Mucho por libros Entonces cuando tuve Ya la oportunidad De estar en París Pues estaba súper emocionado Muy muy feliz Tengo una amiga allá Katy Este La vi Y me llevó Me dijo Ven te voy a llevar A los lugares Que yo sé que te van a gustar Pues sal Fuimos a Montmartre Que es el barrio De los pintores De los artistas Entonces estaba yo Como en mi casa Me sentía muy muy feliz Muy emocionado Y esa foto Es mi favorita No por el contexto Sino por lo que sentí En ese momento Me sentí extremadamente feliz No podía con mi felicidad Quería reventar Quería reventar Quería No sé Tomarme todo el bar O hacer cualquier cosa Estaba muy muy feliz Y tomé esa foto Por ese recuerdo No estaba en el mejor ángulo No tenía las mejores oportunidades De luz No pensé ni siquiera Si esa foto Iba a quedar bien o no Simplemente quería esa foto Para mí Para poder verla Y acordarme Que estaba siendo muy Muy contenta En esa parte Toda la felicidad Que te trae el sol O seguir tus sueños ¿No? Exacto Y seguir lo que te apasiona Muy muy interesante Imagino que te diste una sorpresa Cuando viste la imagen ya ¿No? Te diste cuenta De que en realidad Era una imagen muy bella Sí De hecho sí Sí De hecho sí Ya cuando la edité Y todo dije ¡Wow! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Oye también Esta fotografía Pues está en blanco y negro O sea ¿Tú en qué te basas? Como para saber Si ponerla en blanco y negro Dejarla color En sepia O así como diferentes ¿Cómo se le llaman? ¿Filtros? Sí, más o menos Sí ¿Filtros, tonos? ¿Cómo es? ¿Filtros, tonos? Ajá Bueno Buen punto Este Antes yo tomaba puro blanco y negro Por dos cuestiones Soy bien dramático ¿Por qué? Drama queen Soy bien dramático En la vida soy bien dramático Siempre me gusta hacer mucho drama De hecho de cine Prefiero mucho los dramas Sé de esos que Que lloran ¡Ay! ¿A qué les digo bien? A flor de piel No, ¿por qué lo mataron? Bueno, pues tienes alma de artista Pues esos sentimientos Entonces yo creo que el blanco y negro Es como Como nada más Este Representar ciertas cosas De la fotografía Porque en la fotografía Blanco y negro Nada más hay dos cosas Sombras y luz Entonces todo lo que está iluminado Va a resaltar más Y lo que está oscuro No importa Le da contraste A lo de tu fotografía Para que nada más resaltes Lo que importa Entonces por eso El blanco y negro El blanco y negro Para mí Es una fotografía Porque fíjate Si tú ves una fotografía De color La ves Y la examinas La examinas Y cuando ves una en blanco y negro Sabe por qué Pero te da más para Ah, ¿ya viste su atuendo? ¿O ya viste que trae en la mano? ¿Ya viste que trae sus ojos? Lo que te ilumina la luz Es lo que te trae tu atención Más profundo Sí Y una fotografía En blanco y negro Te hace que la examines más Que le pongas más atención Específicamente A ciertos elementos Sí Y cuando es a color Es como más general Sí, es más general Exactamente Esto lo que explicas Me recordó A la dicotomía De la luz Y la oscuridad El bien Y el mal Las cualidades Ya me empecé La filosofía Vecino Vida, muerte, oscuridad Por cierto Las tres estudian filosofía ¿Verdad? Ay, sí Perdón Ay, sí ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y luego en qué vas a trabajar? Fotógrafos y filósofos unidos En esta pregunta, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Para qué te va a servir eso, mija? Ser feliz ¿Qué hace? Al menos sé para qué existo Bueno Sí, que es muy importante Al menos tengo una carpeta de hipótesis Al menos yo sí leía Sócrates Ah, caray ¿A quién es este, no? A Platón más Tremendo, sí Oye, ¿cuál ha sido Tu peor y tu mejor experiencia Tomando fotografías? Que a lo mejor tu peor experiencia Puede ser esa que nos dijiste, ¿no? ¿De la boda que perdió? Sí, esa de la boda Es de mis peores Ay, no Pero hay muchas peores Quiero decirles que he perdido Siete cámaras En mi proyecto Siete cámaras Arriba de ocho mil pesos Cada una Ay, caray Y bueno, pues O sea, he salido adelante Y ahorita traigo una Bastante buena Mi mejor experiencia Tomando fotos Ay, caray Pues es que han sido Muchas muy bonitas Pero Déjenme acuerdo de una Yo creo que fue cuando Porque yo Quiero que sepan Que un tiempo Me dediqué también A la música electrónica O sea, continué Continué desde mi hermano Que tocaba de DJ Continué en ese ámbito Hasta que Pude tomarle fotos A los DJs más queridos Oh Entonces una vez En mi cumpleaños Me fui a Sayulita Yo solo En mi cumpleaños Con mi casa de campaña Y me fui yo solo A distraerme de ella Y yo fui también Porque me habían contratado Una Una estación de radio Que se llama Rastamanía Y me contrataron Para que tomara fotos A un grupo de reggae Y pues ese grupo de reggae Mi hermano me llevaba Cuando yo tenía Como once años O doce Mi hermano es mayor Por cierto Padre Ajá Él me llevó A conocer ese grupo Y entonces En mi cumpleaños Número veinte O veintiuno Por ahí Que me fui a Sayulita Solo Me dicen ¿Qué? Súbete a tomarles fotos Y entonces Yo estaba tomando Ahí en el escenario Estaba tocando Era este Era anti-doping O alguien Alguien de por ahí Un grupo Ok Y estaba yo tomando fotos Y no me acuerdo Que hizo el cantante Que me señaló Porque yo estaba tomando fotos En el escenario Y me señaló Y toda la gente Empezó a aplaudir Y me empezó a señalar Y yo así ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Ya me hice famoso tan rápido? Ah caramba Yo estaba Yo estaba No puedo con tanto fama Como que yo estaba bien metido Queriendo tomar mi foto En una posición bien extraña O no sé qué pasó Que él hizo así como Y me empezó a cantar O sea Empezó a cantar Dirigiéndose a mí Y toda la gente Empezó a aplaudir Y yo me sentí así Como de Oh wow ¿Qué está pasando? ¿No? Pero eso sí Fue de mayores experiencias Positivas Porque Pues eso Que Empiezas escuchando Un grupo de niño Y ya cuando creces Ya estás al lado de ellos ¿No? Casi casi Ahí platicando Y cotorreando Entonces Pues eso ¿No? Significa que Que has avanzado Que has crecido También en la fotografía Esto que mencionas Estás detrás de la cámara Tú nunca te vuelves Como parte de O sea El cantante Está delante del público No sé Como estás detrás de la cámara Pues no No se tiene noción De quién es ese sujeto Que hace la magia Pero en esta ocasión Que mencionas Que te aplaudieron Y pues Estabas como dentro De De su De su mirada Pues Qué padre ¿No? Nunca O sea El fotógrafo Hace su trabajo Su magia Y se va ¿No? Y puede dejar la foto Y la foto brilla Pero también esta parte De De sentir que te Que aprecian tu trabajo ¿No? Exacto Ese reconocimiento Wow Sí, sí, sí Luego tocas el punto exacto De lo que quería decir Sí, sí Sí es Que te empieza a valorar ¿No? Exacto Yo salí Y quité mi cámara De la cara Y ¿Qué? A mí También supongo Que tú inconscientemente No te diste cuenta O sea No te diste cuenta De que Y estaba interactuando Dentro del cuadro Del momento Sí Oh, caray Y así como has tenido Momentos tan chidos ¿Cuáles crees? Bueno, sí ¿Cuál o cuáles Crees que han sido Tus mayores obstáculos Al hacer tu trabajo? Obstáculos Obstáculos Al hacer mi trabajo Obstáculos Pues la mayor De los obstáculos Es no tener El equipo suficiente El equipo adecuado Para ciertos trabajos Y que tu fotografía Admiras ¿O fotógrafos? Fotógrafos Artistas A ver A ver Sí Históricos Contemporáneos De Guarajara De artistas Fíjense que Yo admiro mucho Pero ¿Saben en qué me baso más? Y está fuera de lo común Es fuera de lo que hago yo De fotografía Pero a mí me gusta mucho La música de Argentina Aquí como los rancheros De México En Argentina Se le llaman gauchos Y es música Folclórica De Argentina Y a mí me gusta Esa música Entonces ellos hablan mucho De la vida De cómo ser humilde De cómo a pesar de que Su guitarra la quemen O de que ellos No sé Tengan pocas cosas O pocos recursos Ellos siempre salen adelante Wow Entonces Ajá Ellos cantan muy bonito Por ejemplo Jorge Cafrune Es uno de los que me gustan Entre ellos está uno conocido Que es Facundo Cabral Ah claro Que también es Es importante Y bueno Entre varios Genial Pues muchas gracias A todos los que nos están viendo Aquí a través de la transmisión En Facebook Estamos dando muchos saludos A nuestro invitado Aquí a todas nosotras Gracias A los que nos escuchan A través de Radiocartón.com Recuerden que nos pueden Buscar en Facebook Como Laberinto del Pensamiento Estamos en Twitter Estamos en YouTube también Para que estén pendientes De nuestros podcasts Y pues Ya casi vamos llegando Al final del programa Vamos a un corte musical Y enseguida volvemos Un Dos Tres Cuatro Sabes bien que Que tú siempre te apoyas Y me miras Que me inspiras Sé que tú lo sabes bien Si me miras Pero no alcanza Pero no alcanza Donde se queda ella Si te estoy hablando ¿Qué es lo que no alcanza ¿Qué es lo que queda? Si no te dices Toda, toda entera Y siempre son dos Y siempre son dos Que dicen esto Que dicen esto Solo siempre por vos Y siempre son dos 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 Sabes bien que después Que tú siempre te apoyas Y me miras Que me inspiras Que me inspiras Donde se queda Donde se queda ella Si te estoy hablando ¿Qué es lo que queda? Si no te dices Toda, toda entera Y siempre son dos Que dicen esto Solo siempre por vos Y siempre son dos Que dicen esto Solo siempre por vos Y siempre son dos Que dicen esto Solo siempre por vos Y siempre son dos Que dicen esto Solo siempre por vos Siempre por vos Siempre por vos ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta Aquí en el laberinto del pensamiento Seguimos con nuestro invitado el día de hoy Claudio Fernández Autógrafo de aquí de la ciudad de Guadalajara de veintitrés añitos Y pues ya vamos Llegando al final del programa Pues Claudio ¿Qué consejos les darías a nuestros radioescuchas que están interesados en adentrarse al mundo de la fotografía? Les aconsejaría que háganlo No se lo piensen si apenas estás queriendo adquirir una cámara y no quieres porque están muy caras o porque sientes que no la vas a hacer buena pues hazlo inténtalo la fotografía tiene muchas cosas tiene un panorama muy muy amplio y puedes hacer varias cosas que te pueden llevar a pues a cosas que te gusten ¿no? Viajar y tomar fotos en un viaje o tomarle fotos a tu hermana o no sé cualquier cosa Al cielo Al cielo a lo que más te guste y verás que sí se puede hacer ¿Qué otro consejo? ¿Como de qué tipo? No sé ¿De cámaras? Ah, han preguntado para empezar varias veces que se preocupan por esto de la cámara ¿no? La mejor cámara necesito la cámara de tantos millones porque porque si no no puedo hacer una foto chida pero ¿Qué opinas de esto? ¿Se necesita realmente invertir los millones en una cámara o puedes empezar con algo más básico más sencillo? ¿O qué modelo tú recomendarías para aquellos que se quieran acercar por primera vez a la fotografía? Ok Respondiendo a tu pregunta este no no se necesita tener una cámara súper súper chingona para para ser el mejor fotógrafo no pero que que conforme tú vayas aprendiendo fotografía la misma experiencia te va a ir dando el equipo que necesitas o el equipo que te mereces para hacer ¿Sí me explico? Yo en un momento de mi vida traía una cámara y cuando ya sentía que debía de hacer fotos mejores entonces buscaba comprar otra cámara ¿No? Pero ya es cuando tú lo necesitas o sea es como una maceta una maceta la plantas en una pequeña macetita ¿No? Y para que crezca más ocupa una maceta más grande para que eche más raíces es similar con las cámaras Claro Qué buen ejemplo Vaya ¿Por ahí tienes algún modelo que quieres recomendar que no esté caro que sea buena calidad? Pues es importante empezar con algo sencillo porque si agarras una cámara con muchos botones pues no vas a saber ni cómo Entonces sí empezar con una Canon T5 o una Nikon de 5100 yo creo que con eso está bien yo empecé con Nikon y siempre he sido Nikon de esa marca pues sí es que en algún tiempo muchos cambian muchos empiezan con Nikon y dicen no me voy a Canon está mejor Entonces la competencia entre Nikon y Canon ¿Verdad? Yo empecé con Canon Timo Canon poco bagaje fotográfico pero sí son buenas cámaras bueno buenas marcas ¿No? en general Sí ¿Y por qué por qué hay esta competencia? O sea tú ¿Por qué prefieres Nikon? Bueno pues es que la imagen es un poquito diferente tú tomas una foto en Canon o en Nikon y te vas a dar cuenta que sí son diferentes Canon está como la toma ya como muy filtreada o sea como si ya estuviera editada editada ajá y Nikon no Nikon te la suelta más suave más más en crudo más natural más natural súper bien pues ya se nos está acabando el tiempo agradecemos a nuestro invitado el día de hoy a Claudio Fernández nada más nos puedes recordar tus redes sociales donde te encuentran tu página este pues mi Facebook ya lo tienen muchos es Claudio Fernández ahí pueden ver fotos de todos los conceptos que hago porque hago muchos conceptos de moda lo de gastronomía para las empresas de restaurantes y todos pues recomiendenlos para darles marketing y atraer más clientes a través del contenido digital y bueno lo de Europa y viajes pues estoy haciendo un montón de cosas ahí pueden estar viendo preguntar cualquier cosa que necesiten de fotografía viajes etcétera muchos me preguntan en cuánto me gasté en Europa a qué países qué lugares etcétera pregúntenme pueden mandarme mensajes yo ahí con gusto les respondo cualquier cosa ¿qué más? pues tu página ah sí pues ahí está mi página mi página web y bueno estoy arreglando todas mis redes sociales pero poco a poco ahí se las voy mandando mientras Facebook Claudio Fernández fotografía en los Alpes Suizos ¿tienes algún lugar? este un estudio fotográfico algo así próximamente próximamente iba a rentar en Santa Tere en un departamento pero el señor me dijo que me esperara un mes más que están construyendo ciertas cosas pero ahí en Santa Tere lo más seguro es que ahí tenga mi estudio para que quien guste modelos marcas de ropa etcétera puedan ir a mi estudio y tomarles ahí fotos a un precio muy bonito bueno bueno bonito muy bonito muy bonito muy bonito y muy bonito pues ya lo escucharon Claudio queda a sus órdenes pueden encontrarlo en sus redes sociales pues marcas restaurantes y demás que están interesados contáctenlo es un fotógrafo muy profesional que toma fotos bastante interesantes y que ya las compartí aquí a través del grupo del grupo de la página de Facebook laberinto del pensamiento fotos de paisajes fotos de personas de flores de naturaleza tiene un estilo muy variado pues vamos empezando con la rifa muy bien cuántas personas se anotaron a ver se acaba de añadir una a ver espérense espérense estamos rifando este libro de bueno sobre Caravaggio de este pintor italiano del siglo XVII del editorial público de la colección Grandes Maestros de la Pintura y pues a ver Claudio dinos a ver chécalo dice Valentina Valentina Rojas se me hace que yo me lo quedo te noto en la rifa acabo yo voy a escoger el papelito dice Valentina Rojas que digas tu Instagram Instagram Valentina Rojas saludos mi Instagram no tengo ah no si tengo pero está muy muy este todavía no lo actualizo es Claudeart Claudeart este ese es mi mi Instagram excelente para que lo busquen muchachos pues que empezamos como procedemos del uno al que cuántos del uno al diez a ver un número del uno al diez un número del uno al diez voy a escoger el cuatro número cuatro se lo gana Danae Santana García Danae Santana García súper bien muy bien felicidades 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 puedes pasar por tu libro durante la semana si no es que me lo quedo yo este cuidado si no llegas si no llegas en cinco minutos me lo quedo yo corre levante no se crea lo puedes pasar a recogerlo de diez de la mañana a siete de la noche en la rueda cartonera en la librería rueda cartonera que está en Prisillano Sánchez 615 con Sergio Funk y tu pregunta es oye vengo por mi libro del laberinto del pensamiento y usted lo entrega pues muchas gracias a los que nos estuvieron viendo aquí en la transmisión de Facebook los que nos escucharon a través de radiocartón.com gracias a Jacobo Monraz que nos estuvo apoyando el día de hoy en los controles a la rueda cartonera y a Mate Editorial por hacer posible este programa gracias a ti Claudio por venir por hablar sobre tu trayectoria por presentarnos tu trabajo y por los consejos a nosotras en los radioescuchas nos despedimos Cintia Santana Yasmín Vargas Abril Benítez y ahí nos están escuchando para el próximo sábado a la una de la tarde gracias gracias bye bye laberinto del pensamiento un espacio para navegar morada de la filosofía donde ideas opiniones y perspectivas se encuentran y y y y y y y Gracias.